Kilo Beat on the track Ay, lo que pensé cuando te vi pasar Me quedé bien loco al ver tu caminar Tu pelo, tu forma, no pude aguantar Acercarme a ti y quererte cautivar Mami, te lo digo si supiera Que te comía toda la noche entera Déjamelo hacerte a mi manera Rompopopón, rompopón, prende el feeling Que yo te quiero ver pero es slowly Rompopopón, rompopón, fuma Whitney Que yo te quiero ver, ver bien pretty Rompopopón, rompopón, ponlo en pompa Se pone como pa' que la ropa le rompa Y rompopopón, rompopón, ya A mí me gusta el rompopón, rompón, rompón A ella le gusta beber el rom y perder el control Se le sube la nota cuando bebe del alcohol Ella rompe la pista aunque vaya con tacos Rompopopopón, controla la pared Con rabia yo te rompo una y otra vez Tenemos varias rondas, quítame el estrés Tengo en tu trampa y en tu cama atrápame Rompela que tú quieres que te lo haga bien Súbete el traje mami que te quiero ver Vamos a la barra baby que quiero beber Luego en mi carro mami hasta el amanecer Rompopopón, rompopón, rompopón, prende el feeling Que yo te quiero ver pero es slowly Rompopopón, rompopón, fuma Whitney Que yo te quiero ver, ver bien pretty Rompopopón, rompopón, rompón, ponlo en pompa Se pone como pa' que la ropa le rompa Y rompopopón, rompopón, rompopón Que yo quiero tu ropompón, tú quieres de mí Verte to'a la noche non stop, tú dámelo así Quitarte todo ese ropón, comérmelo de free Hacerlo con pasión, verte beber mi elixir Que yo quiero tu ropompón, tú quieres de mí Verte to'a la noche non stop, tú dámelo así Quitarte todo ese ropón, comérmelo de free Hacerlo con pasión, verte beber mi elixir Ella baila ropopón sin complejo Quiero entrar en ti los dos mirándonos al espejo Tú vente conmigo, ma, y te llevo lejos Que cuando te veo bailar en ti me reflejo Tú eres la mejor Escucha mi consejo Rompopopón, rompopopón Rompopopón, rompopopón, brinda el feeling Que yo te quiero ver pero es lowly Rompopopón, rompopón, fuma windy Que yo te quiero ver, ver bien pretty Rompopopón, rompopón, ponlo en pompa Se pone como pa' que la ropa le rompa Y rompopopopopón, rompopopón Ba de rama Con Kilo B-T en el control Y Gaty Music ¡Loco, matate! Dale pa'cá, dale pa'cá que es un palo, muchachos Dale, ven, huj ¡Fuego! ¡Uf!